Amor ¿Por qué sin compasión robar el amor, la flor se vuelve a dormir y hay justa soledad que tenemos aquí? Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas, de juntarte con la billete de veracito. Basta de noches y te olvido, basta de alcohol sin esperanza. No entiendo todo lo que ha sido de sangrarse en ese hacer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te sigues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor Amor Basta de noches y te olvido, basta. Basta de noches y te olvido, basta de alcohol sin esperanza. Que le digan todo lo que ha sido de sangrarse en ese hacer sin fe. Amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video